Hola amigos, bienvenidos al blog de Siglo, BPO, MLB con las cuentas claras. En esta oportunidad hablaremos sobre la estructura para el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. El Ministerio de Salud estableció un documento técnico con los lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores de las diferentes actividades económicas, con criterios generales a cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria y posterior al mismo. Estos lineamientos son de carácter general y deben aplicarse para las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas, los servidores y funcionarios del sector público, el personal con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado según corresponda. El empleador debe elaborar un plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo que debe contener la siguiente estructura. Datos de la empresa, es decir, razón social, RUT, dirección, región, provincia, distrito. Datos del lugar de trabajo, en caso de contar con diferentes sedes. Datos del servicio de seguridad y salud en el trabajo, aquí se debe nombrar a los profesionales que brindan el servicio. Introducción, objetivos, nómina de trabajadores con riesgo de exposición al COVID. En este punto, el empleador debe clasificar a todo su personal según los siguientes criterios. Riesgo bajo de exposición. Es el personal que no tiene contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectadas con COVID-19. Trabajadores de limpieza, trabajadores administrativos, trabajadores operativos que no atienden al público, se encuentran dentro de este grupo. Riesgo mediano de exposición. Son los trabajadores con un contacto frecuente y o cercano con personas que podrían estar infectadas de COVID-19. En este grupo se encuentran los trabajadores de aeropuertos, trabajadores de educación, mercados, seguridad física, cajeras, recepcionitas, entre otros. Riesgo alto de exposición. Es las personas que tienen un riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechas de COVID-19. Trabajadoras de la salud, trabajadores de limpieza del área COVID-19, conductores de ambulancia, trabajadores de funerarias, entre otros. Por último, el riesgo muy alto de exposición. Son los que tienen contacto directo con casos de COVID-19. En este grupo se encuentran los trabajadores de salud que realizan atención médica a pacientes con COVID-19. Tener en cuenta que a los trabajadores clasificados como mediano, alto y muy alto riesgo, se les debe aplicar, antes de regresar o reincorporarse al centro de trabajo, las pruebas serológicas o molecular para COVID-19. En el caso de los trabajadores considerados con bajo riesgo, solo si consideran conveniente pueden aplicar la prueba. Siguiendo con la estructura del plan, en el punto 7 se deben seguir los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19. Aquí se mencionan 7 lineamientos que deberán considerar los empleadores. Limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Mencionar los insumos y la frecuencia con la que se limpiará. Identificación de sintomatología COVID-19 previo al ingreso. Es decir, medir la temperatura corporal. Para ello, se debe establecer una metodología y contar con un registro. Sin embargo, el viernes 8 de mayo, mediante la resolución ministerial 265, el MINSE eliminó el registro de la temperatura. Lavado y desinfección de manos. Se debe indicar el número de lavabos, alcohol en gel y un esquema de monitoreo. Sensibilización de la prevención de contagio. Medidas preventivas colectivas. Medidas de protección personal. Vigilancia permanente de enfermedades relacionadas al trabajo en el contexto COVID-19. En el punto 8 del plan, se exige un procedimiento obligatorio para el regreso y reincorporación al trabajo. Dentro de ello, la empresa debe considerar que no podrán regresar a sus labores, al menos hasta el término de la emergencia sanitaria, es decir, hasta el 9 de junio, los trabajadores considerados como grupo de riesgo y que presentan los siguientes factores. Este último punto fue modificado el viernes 8 de mayo también. Los puntos 9, 10 y 11 del plan corresponden a las responsabilidades, presupuesto y documentos de aprobación por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, respectivamente. Es preciso señalar que el Comité tiene un plazo no mayor a 48 horas para aprobar el plan. Además, que el empleador deberá registrar el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID en el Ministerio de Salud a través del Sistema Integrado para COVID-19, si COVID-19. Para terminar, el empleador debe registrar los resultados en las pruebas COVID en el Sistema COVID-19 y en ningún caso podrá comercializar las pruebas ni brindar servicio a terceros por este concepto. Agradecemos su atención y le recordamos visitarnos en nuestra página de Facebook y LinkedIn para mantenernos en contacto. Nos vemos hasta una próxima oportunidad en el blog de Siglo BPO MLB con las cuentas claras.